El Contrapunto Noticias Gracias a las colectivas que están aquí apoyando a Daisy Tawada, que es finalmente quien nos pide el apoyo, derivado de todas las arbitrariedades que está viviendo, no solo ella, sino también su pequeñita de 15 años, que eso la verdad es que nos llama a poder actuar en consecuencia. Y tenemos que el día 17 de mayo, dentro del expediente 1918, le solicitamos a la juez Jennifer Ludwood que se inhibiera de seguir conociendo del presente procedimiento, dado que ella tiene interés en favorecer a la parte que está pretendiendo desalojar a Daisy y a Jimenita de su patrimonio. ¿Quién es la parte acusada en este momento, en este caso? La parte acusada en la denuncia que estamos presentando por tráfico de influencias es la juez Jennifer Ludwood Palma, que es la juez de instrucción primero familiar, y el juez Ángel Puc, que es el juez oral del juzgado primero familiar, derivado de todas las acciones y omisiones y todas las irregularidades que se encuentra plagado dentro del expediente 1918-2022 del juzgado primero familiar, dado que han estado trabajando a favor de esta funcionaria pública Paola Moreno, quien es secretaria de Desarrollo Social y Económico, para favorecerla en todo y desprotegiendo tanto a las cuatro menores, porque son cuatro hijas, y a Daisy, que es la persona que está sufriendo la fuerza de todo el aparato que está operando a favor de esta funcionaria pública, porque tenemos que ella tiene una estrecha relación con el presidente del tribunal. Los contactos directos con todas las ramas estas del gobierno, de policía municipal, de juzgados y todo esto, ¿no? Y mira, otra prueba súper clara de este tráfico de influencias es que en el juzgado quinto de distrito, la jueza Jennifer mandó un informe al juez quinto, diciéndole que sí es cierto el acto reclamado, solicitamos la suspensión de este lanzamiento, y la jueza dijo que sí, que era cierto el acto reclamado, que ella lo había ordenado, al tiempo que dijo que se está inhibiendo de conocer del presente procedimiento, derivado a la recusación que les acabo de comentar, sin embargo, en el expediente, y este acuerdo es del 19 de mayo, sin embargo, en el expediente nos encontramos con el acuerdo del 19 de mayo, pero en este acuerdo del 19 de mayo, la jueza varió el contenido, y entonces aquí no aparece que ella se haya inhibido de conocer, y esto ¿por qué es así? Precisamente con el afán de favorecer a los intereses de Paola para lograr emitir una orden express para que logren desalojar a Daisy. Sí. Orden que se dio en 24 horas. En 24 horas. Y del cual tuvo conocimiento Gladys, porque ella estuvo en el lugar de los hechos, donde llegó patrullas, policías armados, sin siquiera tener una orden para poder ingresar al residencial, con un abuso de autoridad impresionante, pero no solamente eso nos sorprende, lo que nos llama más la atención y lo que nos duele como mujeres, es que estaba una tormenta, como ustedes podrán recordar, el día 30 de mayo estaba lloviendo, pero a cántaro. Y entonces pretendían sacar a una menor de edad de 15 años, junto con su mamita, en plena lluvia. Esto es algo desgarrador y esto es algo que nos debe llamar la atención, y por lo tanto es que pedimos el apoyo de todos los medios para que se haga público, este tráfico de influencias, y para que dejen de afectar a estas mujeres, que requieren también un lugar donde vivir. Y esta funcionaria tiene propiedades. Tenemos conocimiento de que esta funcionaria, Paola Moreno, tuvo un incidente en el colegio de sus hijas, frecuentemente. Platícanos. Sí. El día lunes, si mal no recuerdo, 22 de mayo, Emiliano se apersonó en el colegio de sus hijas, para irlas a ver, porque la mamá las había tenido retenidas, no se las había querido entregar, cuando eran, estaban dentro, eran el tiempo de las convivencias, en que las niñas tenían que estar con el papito, y Paola no se las hizo entregar, a lo que fue Emiliano, muy temprano a la escuela, 7 de la mañana, 7 de 20 de la mañana, para ver a las niñas. Poderlas ver, abrazarlas, darles un beso, digo, eso no es ningún delito. Claro que no. A la señora le molestó, le pidió que se retirara del lugar, tenemos los videos, no obstante eso, lo amenazó de que si no se iba, y que si no dejaba a las niñas, iba a llamar al grupo G.A.B. Emiliano no se fue, sabiendo que no estaba cometiendo ningún delito, ni una irregularidad. Llegó el grupo G.A.B. y al momento que llega el grupo G.A.B. le dice a, ellos le dicen a Paola, que no hay ningún delito que perseguir, y que se tenía, exactamente, ¿no? Se presentó y también se le informó la jueza, los hechos, se le hizo a la jueza del conocimiento el día 29 de mayo del 2023, de que Paola había arrepentido a las niñas, y de que no se las quería entregar. Y mientras ella, ejerciendo actos de presión, ¿sabes? Con el teléfono de, me estás amenazando, me estás intimidando, ejerciendo una violencia en contra de él y de sus hijas. Y aquí está, donde está llamando a la patrulla, y al final llega la patrulla del grupo G.A.B. Pero el grupo G.A.B. no se lleva a Emiliano, porque evidentemente no estaba cometiendo ningún ilícito. Claro, ningún acto de violencia. Ningún acto de violencia. Solicitamos en ese momento medidas de protección para que esta señora, pues, deje de violentar los derechos de convivencia de las niñas. No le causa ninguna afectación a él, le causa afectación a las niñas. A las niñas, claro que sí. Porque recordemos que las convivencias es el derecho de las niñas para con el padre o la madre. No es el derecho de los padres. De la madre o de la madre. Exactamente. No, es de los niños para convivir con su padre o madre. Y entonces, esta señora lo que está haciendo es entorpeciendo, obstaculizando esas convivencias. ¿Por qué? Pues porque las niñas, la verdad es que adoran al papá. Adoran al papá y eso es algo que, bueno, le puede mucho a ella. Y entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué le pedimos a las autoridades para que esto se resuelva, no? En primera, lo que les pedimos es que dejen de apoyar una causa que está, y que está maltratando y que está lastimando seriamente a niñas. Son cuatro niñas. Una, que es hija solamente de Emiliano, y tres más, que son hijas de Emiliano en conjunto con Pau. Que se nos permita a los abogados... Sea equitativo, ¿no? Más que todo. Y que se nos permita, y que se nos permita a los abogados, hacer lo que sabemos hacer sin la intervención del Estado. Y que se acuerde lo que se tenga que acordar, pero que sea legal. No pedimos apoyo para que nos ayuden en nada. Necesitamos únicamente que el Estado deje de intervenir para perjudicar a estas niñas. Si Paola quisiera perjudicar a Emiliano, pediría la casa donde está Emiliano viviendo. Pero no quiere perjudicarlo a él, quiere perjudicar a Daisy, que es la primera esposa, y a la hija de Daisy. Porque recordemos que esta pequeñita tuvo el valor de denunciar por violencia a esta servidora pública que la agredió durante el tiempo que estuvo viviendo. Y a raíz de estas denuncias es que se desata todo este caos de espopos, de todo lo que se ha manifestado, ¿no? Sí, en un enojo de la señora es que decide sacarlas de la casa donde ellas están. Recordemos que Daisy es quien vive en esa casa y que Jimena llega ahí para convivir con su mamá. Y entonces la niña ya está más que aterrada por toda la violencia que vivió durante el tiempo que estuvo bajo los cuidados de Paola. Y ahora... Hace 10 años. Sí. Y ahora, posteriormente, a que ya no está con ella, pero está conviviendo con su mamá, en repercusión de que se atrevió Jimena a denunciarla, es que ahora la quiere sacar de la casa donde cobró su mamá. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, a las autoridades pertinentes, por favor, tomar en cuenta este caso y darle seguimiento desde cerca para que estas cosas y este tráfico de influencias a nivel gubernamental no sigan sucediendo. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chaco Malte.